Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Guadalupe Díaz el día de hoy aprenderás a cómo cambiar el domicilio fiscal de tus clientes en Compact y Factura Electrónica no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal nos vamos a ir al sistema y una vez que te encuentres dentro de tu empresa vas al menú catálogos, clientes y vas a seleccionar al cliente que deseas configurar en mi caso va a ser este una vez que abras la vista de configuración nos iremos al apartado de domicilio y aquí es donde podrás cambiar ya sea el código, colonia, calle o país de la dirección fiscal de tu cliente entonces si necesitas hacer alguna modificación a los datos que aparecen en pantalla pues puedes hacerlo desde esta ventana una vez que realices la modificación le das guardar y guardar aquí en el cliente para que puedas continuar facturando por este tutorial sería todo no sin antes invitarte a que si si tienes alguna duda o comentario lo dejes en la parte de abajo de este video si necesitas algún soporte, capacitación o renovar tu licencia Compact y te dejamos nuestro contacto en la descripción de este video no olvides suscribirte y darle manita arriba hasta la próxima